Una chica conoció a un chico y mucho le gustó Tan feliz sería yo si me amas como soy Tu amor fuerte es más grande mañana que hoy Lo serás si yo sé que me amas como soy Seré yo la que tú buscas, cuál tu amor escogerá Puedes ver que tú me gustas, mis ojos lo dirán Lo que ves puede engañarte, la verdad es tu interior Con esperanza y ternura verás mi corazón Tú yo soy y juntos siempre hemos de estar así Si me amas como soy Nadie sabe que vendrá Pero puedo prometer Siempre hemos de estar así Si me amas como soy Si me amas como soy ¡Gracias! 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 Gracias.